Este foco, a ver, vamos a ver cómo anda el foco, voy a tromar intencional Lo intencional es que me estaba mirando gol y me empiro más, bro Uy, no, compré tonson, boludo, pensando que estaba ya cómodo Yo saco dos tiros, me meto a la casa ¿Quién tiene para nadie? Bueno, ya fue, boludo Pará, pará, tomá, tomá Me compro G18, si pego re fuerte yo Bueno, bueno, compraba, compraba, por ahí Toma, me cansa de trabajar No, escopeta Bueno, rey Mira, yo tengo G18, después no quiero que me rompa la bola, bonitaño El foco toca, a ver la definida la anterior Si, este fue lo que la damos Si, me echó frío el foco Bueno, ya primero ya, de toque Toma, tome mis botines, tome mis botines, toma Diego Están subiendo, están subiendo Ahí están, no, pasó la por ahí Julio, están pasados en buggeros estos chabones Mal, gato, están re buggeros Eh, tengo otras para ellos, gato Diego, Diego, Diego Se lo saben todo, boludo ¿Diste ahí le di a ese? Lo buggeo, lo buggeo Ah, adentro, foco Ahora, ahora, ahora Te saco el salto Dale, dale, dale Me están poniendo paredes, man No sé quién pingo, boludo No tiene vida ese de amarillo Tiene 200 de vida Me están re pegando, boludo No sé de dónde ya Tengo todo yo, boludo Tengo todo yo, boludo Tengo todo yo, boludo Tengo todo yo, boludo Toca pa' uno Al de rojo, cuánta vida tiene, chico 110, 110 Joder, se está curando Se está curando Se está curando todo, gato Bajo uno, bajo uno Bajo uno, bajo uno Toca pa' Toca pa' Las milita están tocadas, las milita están tocadas Rusena, adelante Están reiviendo, bueno, reiviendo Ven acá Los curaron, oscila, los paliáis Los dos tienen 20 de vida Los dos tienen 20 de vida Los dos tienen 20 de vida No, 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 no tienen vida, gato No, no, no tienen vida, gato No tienen vida, te juro Gato, le PR es fuerte, le PR es fuerte a la milita Le PR es fuerte, le PR es fuerte Se elimina, se elimina Se está curando, tiene 100 de vida Uno se eliminó, quedan dos y todo Que a uno, que a uno Que a uno, que a uno Que tiene 140 de vida Nos vemos pa' el lobby Estos salidos se fue, pará, putri Pistolita, pistolita Pistolita, pistolita Escuchalo, bato Suíte Buena, guacho Tira moti, tira moti, tira moti Primera salida pa' Gato, mirá con la G18 los daños que hice 480 de daño, ¿verdad que? Con la G18 No, mira al Cheki Mira al Cheki, Foku Si, se acabó con el Chacon Tira moti, esta re lindo Nooo Este Foku se crea, lindo hermano El fuerte Va a telegar, vos Xhacon vas a dormir con el Fok Dale en la sala, las celebraciones Vos ya compas a dormir con el Foku Me prendí, me motivé, me motivé, dale, dale que ganamos Peso pesado gato Te juro Foku que el tío se regala gato Venga, venga que nos rompes paredes Dale Ilan, dale Ilan Dale Ilan, eso es tuyo Ilan No, boludo, boludo, no Salvalo a Diego, boludo Diego, ven que divierto a todo No, amigo, el PR es fuerte Heal No, es que me tiran como antes Te murió, te murió Diego, la concha de tu madre Este Diego se fue de frente Este Diego se fue de frente ahí del derecho, vato Este Diego se regaló Dos tiros en la cabeza, le metieron Toma Yo soy asqueroso, hijo perra No, Diego, la verdad es que, boludo Diego, estamos re motivados Motivado, motivado, ahí se murió primero Andale la banda El Diego dice, soy motivado gato Dos tiros en la gorra le pegaron Toma, me alcanza y no va a complicar Con la concha de tu hermana tiki Yo tampoco tengo casco, boludo No, así tengo Escúchame, Foku Foku, vos quedate por ahí nomás porque siempre estos se vienen dos por atrás Dos por atrás de ese lado Yo me quedo en la escalera, yo me quedo en la escalera Quédate en el autito, quédate en el autito En el autito, Foku, yo te digo por donde vienen Están subiendo los cuadros en la escalera Vos sois el factor sorpresa Cuidado, Foku Que este, el Joseph, te tiene fichado Cuidado, Foku Pues si, no, boludo Mejor que ni te asomí, Foku Porque te tiene más fichado que la concha Hay uno ahí que me están midiendo Están todos por ahí, Dylan Por donde están ustedes El único que está acá es el Joseph El PC que está con el Foku Que lo tienen fichado en la escalera No, espaldeó un amigo Si, te quitas un respaldero Ah, contra Joseph, más contra Joseph Se cayó, se cayó otro, se cayó Se cayó 121 No, se metió conmigo Mata a Lila Se mató, le da el Diego Le da el Lugo Este es el Lugo Mira como se, mira, mira Mira, dile Esperá que entre, esperá que entre Se van a bullear hasta ahora, Dylan No te asumí a ir a la orilla Tienen que esperar a que se haga un pesito y entre Le hacía el control total Dejá que entre, si, si Dejá que entre, ¿quién? Si milan Si milan, sigran en el chat 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 Desejame Nooo Dice a mano Jogo, este jugo así Esta es, esta si que si Saco mi P40 cavalry Y listo, Joseph me faltaba la de mi P40 Puta, estoy que me cago, loco No voy a poder narrar, bueno Dale, ya coman Vos sos la motivación Obvio Puta, Fokus, ponte las piernas, porque te estoy flojo No, yo tengo más daño que todo, bro Dale de esta, tú salas, Tiki Va a andar insano, le ganaste al Marco R, Tiki, dale Está enrullando, gato, los cuatro, está enrullando aquí al Tiki Y al Tiki, y al Diego, lo está enrullando todo Salguen de ahí, gato Me pusieron parida en la cara Está enrullando al Fokus, gato Todos con el Fokus, todos con el Fokus Todos conmigo, todos conmigo Estoy con el Fokus, iba a decir nada Igual es que hay una arriba de la casa Kappa 1, Kappa 1, para Minita Buena, 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 buena Mira, te quiere descansar, Tiki, el level Vení, vení, vení No, al Tiki lo matan, a veces pegas Buena, Tiki Kappa, Joseph Kappa, el Joseph No, me espaldean Dylan, ¿qué haces? No, 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 hay dos que tienen 100 de vida Hay dos que tienen 100 de vida Están curando Está en tiro, está en tiro Bajó, no, bajó, no Venga, 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 venga Dale, Tiki Te tocó, Tiki Te subes, Tiki Lo mataste a Tiki ese culiao, lo mataste a su perra Cúrate Tiki, tranquilo, curate Tiki Se está curando la minita Al level lo tengo ahí Son 3 versus 2 El Joseph, el Joseph tiene 300 de vida Y el Franco ese tiene 400 Lo siento Lo vio al Franco, lo iba a matar yo a ese Buena, Tiki Buena, Foku Detrás de la caja El Joseph 180 de vida tiene, 180 de vida el Joseph Le dais, le dais, le dais duro, le dais duro por el culo Buena ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer Rey? Buena, Kipo Dale Puedes decir que ya estamos... No, hombre, me pare No, hombre, me pare No, hombre, me pare No, hombre Ahí está, ahí está, ahí tengo una banda ya Está aflo bajo el foco Tuve de orto, vos, sacó Vame, chico Vame, chico Vame, que te fui al baño, gato No, hombre Me falta esa agencia Pero a me arruin A me arruin Y aquí es algo de caja, sacón, boludo Nooo, uno Se le iba a abrir el culo recto Te va a ir el culo recto Te va a ir el culo recto Y vos, vos tenéis la raja más grande, fos ¡Jajajajaja! Hay que rodearla, hay que encerarla ahí en el mío Está entrando el gradero Me rompieron el casco ya, boludo Me rompieron todo eh, me están acá correnando ya Me rompí todo el Joseph Tengo acá todo eh, tengo acá todo eh Todo capa, todo capa el Joseph ¿Está ahí en la ventanita? Está ahí agachado curándose Nooo, quedé culiado Nooo, estoy culiado, quedé adentro chabón Mira afuera, dale Lo bajé, lo bajé ¡Mirá este! ¡Ah, tic hizo bola, concho de tu madre! Salí, salí Están todos afuera del granero Dos afuera del granero, digo Me están buggeando los putos Cato se conoce en todos los, todos los bujos están muertos ¿Dónde están ahí? Cato, al fútbol le rompían la pared como... Ayúdenme, ayúdenme Cato, mirá este juego está Lo tengo acá con His y ocho Tengo dos ahí Tengo dos ahí Nooo Dale, díla al Diego, la hacen Voy a apuntar a los pies Si pego entero fuerte Los dos tienen 300 vida, los tres que quedan Los tres que quedan tienen 300 vida Mirá cómo cae este Yacón, para vos Fijate No, este lo pegué No, este no es Cato, yo hice muy peo la heal ¿Cómo van acá? La así, Diego La así es, Diego La así es, Diego La así es, Diego La está reviviendo Vamos, Diego No, casi, casi Tira, me voy a darle El Si, que mamá, me agarraron, me tontito Te la vas a agarrar, vos ya con el juego Yo creo que jugó la 1 vs 1, si hay biblolo Jajajaja Te vas a cagar, fútbol Te vas a cagar, fútbol Que, ustedes ya lo jugaron ya? Si, gil No, al dieran lo hizo respetar Que me agarré respetar Jajajaja Al Franco lo hice re polla ayer Yo soy Franco no maté al G18, yo tengo un par de clima en caso de que me suba al final Yo lo subo, decí que tengo videos de la G18 Si, gato, yo tengo videos de ellos y voy a los secretos El animo que no tiene es el Diego El animo que no tiene es el Diego Que no caza mucho Que no caza Tiki, hay uno, uff Hay uno allá por Vamos, vamos, vamos Si Tiki, si Tiki Wacho, estos son muy topo Estos son muy topo Siempre hacen lo mismo Siempre hacen lo mismo Se encierra de Joseph de mierda Y empieza a ver que la pese ahí Joseph de mierda por eso Oye la inteligencia en el equipo de foco y tranquilo Ah, estoy muerto Esto gato la cagaste ¿Dónde está guardiando? ¿Dónde está guardiando? ¿Dónde está guardiando? Por ahí Diego, por ahí, por ahí, por ahí te sale Yo te curo, Diego Tengo una acá No, no se... Bien, bien, está un tiro Tiki, está un tiro, está un tiro Bien, Tiki Dale Diego, dibuja Diego Te rugean, te rugean, te rugean Te rugean, te rugean Diego ayudalo, Gil Uh, no Te rugea por favor el mundo alineado de la época que está cayendo muy rápido a la tienda pero es un el pp se comparte seguro dejame la mente se te va a ser solo tontito poco siempre ordenó la biblioteca el dinero no sabrán no hay nadie hay uno ahí, el Evel y el otro se están subiendo a las casas, gato están atrás, están atrás, atrás del todo anda Evel, por ahí, anda vos, tiki, por ahí avanza, tiki, todos detrás de una valla ahí, tiki, de tu izquierda están, mirá, están haciendo cagada del rompecito ahí así, tiki siente vida tiene la minita, lo siento sí, están todos ahí, tenés cuidado oh, está todo bien, está todo bien, está todo bien toca, 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 el Evel rojo lo quemé, lo quemé el Evel rojo lo hice, pollo, matelo bajó, no, bajó, no chacu, no te va a bautizar la minita, mentiroso tenía 300 de vida, quien de mierda, aseguró oh, 300 de vida, un tiro, boludo yo dije eso hace 10 minutos, gente de mierda tiene 300 de vida en la mina, 300 de vida en punto se elimina, el Frank, hijo perra buguelo, buguelo, gato, pongan pareja ahí, buguelo se elimina, se elimina como las sumo eliminan los muertos de este son muy fast ¿cara damos 24 horas hoy día? ese es Artur ya damos 24 horas voy o cuánto da igual yo voy 6 yo voy 2 y medio yo se jego pasa puta ahí flabajo Focu, gato no, yo comencé TR y ahora estoy bajando nivel porque no quiero pagar mis fundereros yo estoy loco sabéis que lo bajo Dylan el Franco, gato nah, ese Franco es un muerto, ansiago y me quiero culpar a mi, viste nah, y vos también es fracón Salió el chopper, el chopper se está andando como bot ¡Echo hermano! ¡Va por acá por las casas! ¡Verdad! ¡Lo viste! ¡Lo viste! ¡Lo viste gato! ¡Lo marqué! ¡Lo marqué! ¡Lo marqué! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Se estaba haciendo ese PC de mierda y la concha de tu madre! ¿Viste gato cómo se estaba haciendo bot desde Diego? No, si compró, compró P90, hicieron bot creo ¡Y teníame pie gato! ¡Está rushando el Foku! ¡Está rushando el 98! ¡Rush intenso! ¡Rush peligroso! ¡Vamos a ver a Tiki! ¡Tiki está con uno! ¡Tiki! ¡Tiki me va a impactar! ¡Diego! ¡Tiki! ¡Foku! ¡Dilan! ¡Dilan lo que impactó! ¡Dilan! ¡Lo que impactó! ¡Dilan mi gente! ¡Tenemos a Foku por un lado! ¡Tenemos a Furio Gaming! ¡Quedan tres de ellos! ¡Queda Evel! ¡Y este carita se fue para Furio! ¡Y gente! ¡Furu al Mundial! ¿Qué quiere que le diga Furio al Mundial? ¡Foku! ¡Los reportan! ¡Los reportan! ¡Los reportan! ¡Los reportan! ¡Lo dice Spoku! ¡No ya con ese! ¿Puedo comprar ganada ahí? ¿Qué? ¡De humo! ¡Tienen granada de humo! ¡Granada de humo! Vamos a arrollar para matar a Samara ¡Vamos! ¡Los reportan! Acá están abandonando, gato, están abandonando Iba, Iba, corriendo Abajélo, abajélo, ok Bueno, 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 gato ¡CAMPEÓN TODOS LADOS BOLUDO! ¿VAMOS A LARES AÍ? No, no, para, para, para Baje otro, baje otro Gato, ese me quería venir a mí porque le estaba tirando de mote, gato Uy, pero escúchame ¿Qué dices tú todo? 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 Sí, 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 sí Mátenlo aquí, si oyes a ese jose por minuto Si él subo, ¿no? Total, si él subo nadie lo va a... Nadie va a decir nada, díos ¿Qué haces? No, el fraco está tirando granada aquí en el lobby, güey, franco Caco compró granada ese Al jose lo están encerrando atrás, gato Al jose lo dejaron encerrado, atrás Al jose lo dejaron encerrado, compadre Al jose Le dejaron encerrado al jose Hay uno acá y atrás, hay uno ahí atrás ¿Están arriba de las casas? Gato, escúchame ¿Dónde dejaron encerrado al jose? Hay uno, hay uno acá atrás y uno ahí atrás ¿Están esperando a que el jose reconecte, gato? Dile, lo espalde ahí Lo metió a la casa Ahí está el jose, Diego, a tu derecha, ahí, ahí En esa hueá, ahí está ¡Está vivo, está vivo, está vivo! Hay uno encerrado, hay uno encerrado ahí Hay uno encerrado ahí Buena Diego, buena Diego Bacá, yo te toca pa, toca pa, un muerto, este Toca pa, como un amarillo, mi guerra Mira, mira ¡Lo uguí, lo uguí! ¡Buena, buena, buena, buena! Tira la moto de Fuku Tira la moto de Fuku Tira la moto de Fuku ¡Dale, que está el tengo el de Pc, cagato! No, no, no es Pc Es level ¿El level? No, igual ¡Tanki, tank! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No, era que hicimos boche, boludo! ¡Bien! ¡La boquemos, la boquemos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La boquemos, la boquemos, la boquemos! ¡Bueno, eso! ¡Bien! 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 ¿Se salieron? ¿Se salieron? No, en serio Cagones que son Me queda fácil, gente ¿Se salieron los cagones? No, no me dijeron, escribí, boludo ¿Se salieron de postras? Al Rambo invitan a Rambo Rambo S-R Rambo S-R ¿Estás el auto jugando? Dígale que entrega ¡Dylan, Loren! ¡Ya está en sala! ¡Ya está en sala! Ahí está entrando No, ¿qué? Ahí está entrando Había entrado ¡Entraron de vuelta, Batu! ¡Entraron de vuelta, mira! ¡Entraron de vuelta, Batu! ¡Entraron de vuelta, Batu! ¡Pareme! ¡No tiene paredes! ¡Me está persiguiendo Me está persiguiendo uno con recortada, boludo ¡Estoy portando uno! ¡Tengo dos, tengo dos acá! ¡Está sub! ¡Está sub! ¡Está sub! ¡Está sub! ¡Está sub! ¡Diego, estás solo vos! ¡Nada, es que ve! ¡Dejé dos paredes acá! ¡Tengo dos de vuelta! ¡Tengo dos de vuelta! ¡Tengo ese Tiki! Sí, sí ¡133! ¡80 vida tiene! ¡280! ¡280! ¡Ayúdenme! ¡Tengo dos! ¡Toma! ¡Tiki! ¡Toma! 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 ¡Para para el mundo! ¡Te pasa mi motiquiri! ¡Me voy a dar un montón nomás! ¡Apuren! ¡Apuren! ¡Matenlo! ¡Dios! 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 ¡No soy Franco! ¡No te pego un tiro en la cabeza ni de onda! ¡Dios! ¡Habku! ¡Venga esto! ¡Un jugo! ¡Un jugo! ¡Un jugo! Un jugo. ¡Un jugo! ¡No! ¡ subscriberly! Ja! ¡El jugo! Muere con él, Tiki Muere con él como el chico No, lo dejé me tocaba todo Gato, el foco empieza a morir con él, ¿sí o no? Yo le compré pared a todo y quedé sin arma Igual con los G18, ¿cuán dice doño, eh? El mismo Diego, ¿qué? El mismo alcanza ya, Tiki Es ojito Flopo, Diego, eh Ellos sacaron todo MP en manos, se viene en la masacre En la paga Le esperamos, le esperamos Si, si, adentro, adentro El foco, no, el foco, vení, volví Volví, 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 volví Tres por la derecha, tres por la derecha Un rojito, uno Un rojito No, la concha, troma, vengate, salo No 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 Escúchame, Tiki Ese te va a rullar solo, Tiki Ese blanco te va a rullar solo Pará No, 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 volvieron, volvieron, son dos Ahora, volvieron, son dos No No, la concha Tren, están todos adentro Están en la orilla No, están todos ahí, boludo No No Ese hijo de puta, ¿no? Si sube, amigo ¿Qué haces, la de dos tiros, amigo? No me gusta llegar No, waaah Tienes todas las 500 vida, gato Me parece que te eliminais, tío, Dylan Si, si, si Eliminate, Dylan No, este Sakura No, Dylan ¡No, la concha! No están haciendo nada hermano, nada viendo ustedes de piola, el puro tiki Miren Dale, amigo, no hay que estar viendo el... Eh... Estaba viendo el Arturo, mire esto, gil, dale Ya me duele lo de esto, chaval Me parece que el Fuku anda con miedo, gato, porque cae al toque Si, boludo No, el pico es chaval Andais con la pera, Fuku Me pico Fua, ahí se hace, el que va a reír Me parece que este Fuku quiere ser chileno, gato Los tenia de todo Fuku Los tenia de todo Fuku Uy, escucho unos por aca, que onda Los tenia de todo Fuku No, no se pone ese... El amarillo es muy rata, amigo Se conocen todos los... Los lugares ese chiquitito, gato Ayúdenme, me están rompiendo paredes, eh Tengo todo Cago al Diego Lo tenia de todo Fuku Lo tenia de todo Fuku Cato, tengo a traer aca En cual dia, fuku Lo tenia de todo Fuku Te pegue, se que? Bajo uno, Diego Bajo uno, Diego Bajo uno, Diego Amiga, las tengo a todas aca, bolon Mejor PC del Diego, bolon Con quien están peleando ustedes? Yo estaba con vos y iba peleando con TOE No, no, no Los otros tienen 50 de vida todos, gato Cuenta, 500, gato 500 de vida Ay, me toqueo Yo no veo a nadie, chob Atrás de ti Ahí, Fuku Dale, Fuku El pepicho de mierda, guau Atrás de Picho de reto más poco No, 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 blu Dibuja, Fuku Bajo uno, no lo puedo rematar Mientras se regalan y va, te disparan primero Vos tienen que hacer ese Era el Joseph, era el Joseph Nooo El Franco encima, gato Noo, mira ese Joseph, como pega la cabeza Ese Joseph hace todo ahí, boludo Igual te dijeron que andaba en algo raro ese Joseph Andaba en algo raro No, el otro No, el Evel, boludo El hackero y la concha de tu madre, Evel ¿Qué haces el día en eso? ¿Qué haces? Tengo miedo, mi miedo a tu año Ah, es el anterior salí en mi free Yoda salí en mi free Está venido todo de frente, dejen de rodeado la bochilla ¿Me pierda? Sí, está todo acá de frente Cuidado, hay uno ahí, Diego Buena, Diego, 70 de vida tiene Encierra Espaldealo, espaldealo Te caen, te caen, Diego, cuidado, Diego Bajo uno, bajo uno, bajo uno 75 de vida tiene uno 50 de vida Se va a meter, se va a meter a revivirlo Cuidado el que está ahí Lo mató el Dilan Cuidado, Dilan Baje el PC, baje el PC, baje el PC Me voy a ayudar, me llamo Están cerrados Están cerrados Buena que hay otra revivirlo Ah, no, el tiki Les abre las paredes No, me tomo todo, no, me tomo todo No, 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 no No, amigo, lo dejo ahí encerrado yo Lo dejo ahí encerrado No me arriesgo ni a pedo Si puede salir, si puede salir, si puede salir, si puede salir Si puede salir No, no puedo No, no puedo Dejá encerrado, déjá encerrado Encerrado, por favor ¿Qué caga quieren inventar? Claro, güey Eso no lo pueden usar, güey Ni el Dilan se lo dejo encerrado yo Por qué cagón Que no salga Dilan, por favor Lo tenés buggeado, Dilan Lo tenés buggeado Lo tenés buggeado Tiremos, tiremos, tiremos Tiremos, tiremos Buena, 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 Dilan Buena, Dilan Esa, esa carga de... Cato, ¿cómo se van? Lo va a bajar a los tres Cato, le dejó la mira abierta Los mató a los tres Con disparo en la cabeza Vos sí que me pega a Cortello, ¿ya, güey? No, bato Listo Mira tu daño Miren el daño de ustedes, cabrón Pegué terrible duro, güey Te viste horrible Te regalaron todo, yo estaba viendo El foco, mira, ya Esa aposta que es raro No, gente, o sea, cayeron ahí Y el otro ya tenía la mira fichada, corte Te imaginás, se metían los cuerdos Nos maté por los cuerdos, güey No, no, están por 3-20, por allá Eh, me faltó, güey No subo a Mayo, me parece El Joseph está arriba de la casa, cuidado, gato Se estuvo arriba de la casa, el Joseph Se estiró, se estiró Uy, me cagó a ti, chavo Se estiró ¿Dónde me matan? Mirá este daño, no estaba tuyo, no? No, 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 ya estaba usted Se estiró, Tiki Se estiró re más Es re hijo Especé, espécé, Tiki, ayúdame Tiki, cuidado Estás lo doy No, mirá cómo me espalda Amigo, ¿qué onda hace Franco? El Franco atraviesa las paredes Mirá, gato, mirá, mirá Mirá, mirá, me encierra acá, mirá Ese Franco está todo laggeado, gato Está muy laggeado, amigo Sebel está acusado por algo Está flojo, Shacom Está flojo, Shacom ¡Venga que jugar! Está flojo, Shacom Yo estoy viviendo como juegan y el foco Está flojo, Shacom Está flojo, Shacom Está flojo, Shacom Está flojo, Shacom Dale, Pecausa No Pero ¿Le juego, Gil? El Franco lo hace cagar, gato de piel Que le juegue a otro No es muy igual a ese Franco, bro Que no, sí, sí, bueno Igual yo no me trae Ya hemos de una, bro No se me ponen las paredes Dale, foco Dale, foco Le pego un dos copetas solo Demuestra, maestro No, mira como salió en la villa ¿Y este qué es? Ehhh 160 de vida chiqui Nada que verlo, que le pegue Ni un tiro marido Dale, foco Demuestra, maestro Yo lo maté al hacker Yo voy a matar a él Yo voy a matar a él Ya no maté al hacker, dice el fuego Corro, ya gan Cato Dale, maté a la villa Cato, me disparan de todo el lado, amigo A vos, Diego, ese te pegó todo rojo Waaaa, mirá a este, boludo No, le erré el coso de la mira Che, chico, me escopete mi beso, quema el pecho No, fíjate, fíjate No No Ese Franco te tiene de hijo, va a tirar ¿Qué va a tener de hijo? Ese ayer lo hice re vaya Ahora te pidió uno versus uno Y los mapales que le jugué Me juego, gente, simplemente Se compraron todo M10 Ningún MP Yo también tuve M10 No, yo también tengo M10 pero... Ah, mentira gato, todos ellos tienen M10 Esta M10 tiene 8 balas M10 M10 Tengo las dos, bro, si yo voy a tirar otra Gato, 5 a 1 Bajo uno, bajo uno Le juego, lo vi a ese, yo al muerto ese Si, 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 no lo llevo ¿Quién era el amarillo ese? Lo voy a hacer respetar el toque Escúchame, escúchame, hay uno por la escalera, borriendo abajo Está subiendo, está subiendo la escalera Dylan se está yendo Está subiendo la escalera Si, si Si, si, si Sigo de vuelta Le quemé el pecho uno, dale 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 Dale, dale Dale, dale Vuelvo, me quemaron a todos lados, chabón Bajo uno, bajo uno, bajo uno, bajo uno Bajo uno, bajo uno Mi mote, mi mote fue muerto No, me quemaron a todos lados, presidente Bajo uno Bajo uno, bajo uno Están divididos No, no, el Frank Gato, el Franco le tiró el muerto al Focu Mira Todavía Dale Si Pfff Chira Merzcurado Pinta, eh Nah, mira como se te re No Fue bajo la juego Fue bajo la juego Pasamos efectiva, pasamos efectiva Si el juega a Dielo, andale No, chiquita Saco la camarita, gente, por la duda Por si ven algo Algo raro de mi Buah